Modi de la India está en primer lugar y nosotros estamos en segundo esta es la mía, a nosotros si 62 de aprobación y en contra 33, si 75 y en contra 20, este es el primer lugar 58 en contra 36 a favor 52 a favor 41 en contra 59 35 ahí vamos muchas gracias al pueblo al pueblo de México